Mi casa era de esteritas nomás, tapadito con periódico y ahí vivía con mis hijos chiquitos para que no pase el frío. No teníamos ni luz ni agua. Mi parecita de la cocina también era igualito de cartoncitos, maderitas viejas y todo ahí tenía que cocinar. Ahora gracias al techo propio ya no voy a sufrir de nada, estoy más feliz y casi más tranquila. Mi casita es de ladrillo y con su techito y con cemento todo. Estoy bien contenta. Tú también cambia tu vida. Fácil y sencillo de postular. Techo propio facilito. Un programa de Fondo Mi Vivienda. El Perú Avanza.